Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El hombre pensaba que lo estaba haciendo muy bien. Esas son esas personas, esas personas que ni lavan ni prestan la batía. Son personas que ni predican pero no dejan a nadie predicar. Es como una iglesia que está plantada en un barrio, o hablando de nosotros mismos porque de nosotros mismos no es malo hablar, de la misión de luz del mundo. Hay veces que hay una misión en un barrio y en ese barrio nadie puede meterse ahí porque el único que puede echar demonios es el jefe de misión que está ahí. Tiene cuatro gaticos ahí metidos, pero él piensa que ya tiene todo el barrio a su favor.